Se ha tratado con un grupo de vecinos, reuniones que venimos en forma periódica. El año pasado se habían realizado reuniones con el tema de seguridad. Este año se ha vuelto esa reunión donde se ha identificado distintos temas y como mayor importancia se le ha dado a lo que se denomina el cuento del tío, donde los delincuentes aprovechan a los abuelos y mediante engaños telefónicos les sustraen sumas de dinero, les hacen hacer transferencias bancarias, donde les manifiesta que son poseedores de un crédito o de un premio y así los abuelos de esa manera son engañados y les hacen transferencias de dinero. ¿Esta reunión en cautiva se debió justamente a esto, de que seguramente había algunos abuelos que han denunciado los hechos? No, en cautiva no tenemos estos hechos, pero en la reunión había varios abuelos, entonces para prevenir esa situación el delincuente está siempre a la espera y busca el momento y el lugar para hacerlo. Entonces, para prevenir son charlas de prevención que estamos dando e incluso ya se ha programado otra charla de acá a dos meses o tres para también informar alguna otra medida de seguridad. En lo que respecta a nuestra localidad, Gustavo, sobre este tema que puntual, digamos que justamente recién salía el eslogan de la provincia de Córdoba, donde alerta sobre esta situación. Así es, nos han ocurrido algunos hechos aquí en Maquena, también en otras localidades, en la ciudad de Río Cuarto, donde el ardil del delincuente es muy audaz y engaña. Es decir, ellos se manejan a través de líneas de teléfono, consiguen los teléfonos de los abuelos, ¿y qué plantean a los abuelos? Bueno, consiguen, tratan de ubicar al abuelo con llamados telefónicos, ya ellos se dan cuenta, la voz, si es una persona mayor o no, y comienzan ya a decirle o preguntarle por familiares o si tienen dinero en la casa con series vencidas que tienen que cambiarlo, que se hacen pasar como gerentes de bancos o de empresas que les manifiestan de que han sido sorteados en un crédito, en un premio, y bueno, ya les están pidiendo otras cosas. Ante esta situación, ¿qué debe hacer la persona que reciba, digamos, el abuelo, por ejemplo? Directamente, colgar el llamado y comunicarse al 101, aquí en la comisaría, dar conocimiento de esta situación, para tomar conocimiento y comenzar con las denuncias. Ya que estuvo en cautiva, bueno, ¿cómo viene el tema que se le ha tratado después de aquella importante reunión? Bien, los ciudadanos muy conformes, muy participativos han estado, también la Intendencia ha hecho ver del trabajo que se está haciendo con respecto a las luminarias y cómo cuida la gente en sí a su población. ¿En las últimas horas en Maquén ha habido alguna denuncia, alguna sustracción, algún hecho? Tenemos la sustracción de dos bicicletas que han sido dejadas en la vía pública, sin medidas de seguridad y que se está trabajando en eso.